Justamente tenemos la posibilidad ahora de dialogar con uno de los que va a volver al equipo, uno de los referentes de este gimnasio, hablamos del volante Franco Musis, a quien tenemos aquí en línea. Hola Franco, ¿cómo te va? Sergio Quintana te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Ya palpitando de a poquito lo que va a ser este clásico? Sin duda, la verdad que es una semana especial, una semana particular para los que representan la ciudad, el partido contra el rival de toda la vida, entonces tomándolo con la seriedad de siempre, tomándolo con mucha responsabilidad, entonces sabiendo que es una semana larga para prepararnos y vamos a dar lo mejor el día domingo para darle una alegría a nuestra gente, en nuestra casa, con todo el ambiente trepero, entonces esperemos que podamos dar lo mejor. ¿En cuánto cambia, Franco, el hecho que recién remarcabas, que tener una semana larga, a que por ahí el partido, o los partidos en este caso, porque ya se han jugado varias fechas entre semana, justamente tengan menos días de descanso? ¿En cuánto cambia la preparación? Que va a ser una semana más exigente, que se va a poder trabajar un poco más en la parte física y en la parte técnico-táctico, entonces va a ser una semana particular, va a ser una semana que se va a entrenar lo necesario, se va a entrenar cómo juega el rival, cómo se maneja, entonces de ahí viene la semana larga, así que esperemos hacer una buena semana, esperemos pulir los detalles que nos faltan, pulir los errores y básicamente seguir por las cosas que hacemos bien, entonces va a ser una semana larga, prepararnos de la mejor manera, sabiendo de que es un partido más que importante para nosotros y fundamental ganarlo. Franco, ¿va a ser un partido más que especial para vos también? Porque posiblemente sea tu último clásico, al menos en este primer paso por gimnasia. Sin duda, sin duda que me lo tomo como tal, me lo tomo como una final, me lo tomo como me tomé el partido del otro torneo contra estudiantes, lo mismo uno de verano, sabiendo de que va a ser mi último partido de esta etapa en gimnasia, por eso voy a dejar todo, estoy esperando con muchas ansias el partido, ya quiero que sea el día domingo, esperemos que haga una buena tarea para mis compañeros y poder darle una alegría a la gente que tanto cariño me brinda. Leo. Franco, ¿cómo andás? Buenas tardes, te saluda Leonel Giralda. Hola, ¿qué tal, Leonel? Bien, ¿crees que le está faltando algo a gimnasia o solamente es el desgaste, el cansancio de muchos partidos en pocos días que hacen que no pueda demostrar todas las virtudes que tiene el equipo? Sí, la verdad que eso puede ser un rol, el cansancio, se jugaron muchos partidos entre semanas, que no podíamos descansar bien, también por el desgaste que tiene este equipo, que es de correr los 90 minutos, que es de presionar la mayor cantidad del tiempo posible, por eso lleva a que hay varios compañeros averiados, hay varios compañeros con contractura, con molestias musculares, eso es también a la filosofía que tiene este equipo, a la filosofía que maneja, entonces sabiendo de que los partidos uno no podía mostrar el ADN de nosotros por bache de partido, que empezamos muy bien y después por ahí nos caíamos a los segundos tiempos por el cansancio que te digo, entonces uno no podía pulir bien sus virtudes, entonces sabiendo de que ahora va a ser una semana larga para recuperar también a los compañeros que están medio averiados por problemas musculares y va a ser una semana para poder descansar bien, para llegar el día domingo de la mejor manera, al 100% de cada uno de nosotros, sabiendo de que es un partido importantísimo, fundamental para nosotros, necesitamos los tres puntos en casa, así que con otra gente, contra el rival de toda la vida, así que esperemos ganar el clásico que va a ser muy importante, anímico y los puntos que lo necesitan. Recién decías que va a ser el último, por lo menos en este paso, en gimnasia, ¿estás tranquilo porque se habló mucho sobre tu venta y partido tras partido estás demostrando que sos el mismo de siempre, que no cambiaste? Sin duda, sin duda, que yo lo dije varias reiteradas veces, que los detalles van a estar por ser el jugador que está vendido, por ser el jugador de que en el mes de junio pertenezco a tu institución, entonces sabiendo de que los detalles van a estar, que siempre esto es jugador profesional, uno está capacitado para esto, está capacitado para soportar que le digan cosas, otras, uno, lo dije varias veces, que a mí no me iba a cambiar una transferencia, no me iba a cambiar que yo en el mes de junio pertenezca a tu institución, me debo a esta, me debo a esta institución de gimnasia y mala plata, que me diera la posibilidad de poder hacerme el primer paso, entonces yo no me olvido de todas esas cosas, yo voy a seguir siendo el mismo de siempre, lo vine demostrando en este partido, que yo no voy a sacar la pierna, no voy a dar un poco menos, porque yo me tengo que ir a Europa, al contrario, entonces ojalá que el día de domingo pueda ser una gran performance y que el equipo en sí rinde una buena tarea para la gente, que va a estar toda la gente de gimnasia en nuestra casa, de local, que se venían encapando resultados, entonces ojalá que podamos ganar. Franco, la última de mi parte, ¿será una prueba de carácter el partido ante estudiantes? Sin duda, sin duda, sabiendo que este equipo, prueba de carácter y la pasó muy bien, la pasó con creces, entonces es una prueba de carácter más para este grupo que está preparado para soportarlo. Franco, ¿qué partido imaginás? ¿Cómo crees que se puede llegar a dar el partido en la cancha entre gimnasia y estudiantes? ¿Por dónde crees que van a pasar las claves? ¿O que pueden pasar? Para el que tenga contundencia en el área rival, sabiendo que va a ser un partido trabado en la mitad de la cancha, como fue el anterior, como son los clásicos, que se muestra la vida, que está preparado a las segundas pelotas y también para ganar la dividida, no podemos perder la dividida, este equipo de gimnasia no puede perder la dividida, entonces, sabiendo que la que tenemos, que vamos a tener situaciones, tenemos que aprovecharla, tenemos que meterla, entonces la base va a estar en quién va a ser más eficaz a la hora de definir el partido. Pasando a lo que es el campeonato en sí, 9 de 21 puntos, con un líder con 14, ¿qué análisis haces hasta acá del campeonato del Lobo? Bien, la verdad que es un campeonato importante, sabiendo que se nos escaparon puntos por nuestra culpa, por no aguantar el resultado, la verdad que estamos haciendo una gran campaña, no nos olvidemos que nosotros hace un año, menos de un año, estábamos en Nacional B, y demostramos que somos un gran equipo, que le damos lucha a cualquiera, está demostrado como el torneo pasado, que está para cualquiera, que a Colón lo daban por muerto, y ahora es el puntero del campeonato, entonces, está muy peleado, el fútbol ha sido hace varios años, que nadie gana con el nombre, que nadie gana con la institución, que nadie gana cualquiera, entonces está para cualquiera el campeonato, esperemos nosotros poder ganar el día domingo, así podemos sacar un poco de punto, para lo que es el objetivo de nosotros, que es la permanencia, y por qué no con un torneo así, por qué no soñar con algo importante. Seguro, la última que te hago franco, tiene que ver con, ¿cómo te imaginas el domingo eso de las 5 y cuarto de la tarde? No, que gimnasia, con un gimnasia que pueda ganar, con un gimnasia festejando, demostrando de que somos superiores al prival, y ojalá que pueda ser así. Bueno, Franco, gracias por atendernos, sabíamos que estabas ocupado, gracias por estos minutos, y seguramente estaremos retomando el contacto en otro momento, y también cruzándonos por las canchas. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chao, Chao. Ahí estaba Franco Musis, el volante tripero, que seguramente volverá a la cancha, en el clásico frente a estudiantes el próximo domingo.